Si les gustamos este video de Youtube, les voy a enseñar a crafting esto, mira, yo ya lo estoy descargando Esto va a funcionar chicos, lo que se llama, lo que se llama crafting and building Es esto chicos, mira, esto, mira, yo entré en esos, ya lo vas a ver, mira Espero chicos, voy a entrar en activar esto Y esto tengo descargado, lo voy a quitar y lo voy a poner con este, con este más, mira Parece que lo voy a descargar esto, yo lo tengo descargado esto Y yo tengo cosas de esas, mira, ya hice un bunker en esos, se llama crafting and building ¿Están funcionando chicos? ¿Están funcionando chicos? Solo eso chicos, por hoy, suscríbanse y dale like al canal, solo eso, adiós, adiós, se cuide mucho